Y eso es renunciar a una chica a pasearme por mi imaginación con un cojín asfixiando niños. Niños, sí. Había cinco años, había alguno que estaba en edad escolar y yo digo... Para mí eso es la ruptura, es José Breton entrando a gatas por la puerta del Imaginarium. Eso es para mí una ruptura, eso es renunciar al amor. Renunciar al amor. Es horrible, 31 años. Y le decía, y yo estoy en esa fase de mierda, mi carrera se ha estancado y no voy a encontrar amor nunca. Y hace poco he hablado con un amigo que va a cumplir 41 años y me decía, Igui, no te preocupes, con 41 años la crisis es la misma, la misma puta mierda. Y yo pensé, 31, 41, hacia atrás es también así, en plan, con 11 años estás todo jodido. En plan, mi carrera se ha estancado. A ver ahora cómo digo mi edad, no tengo dedos suficientes, no puedo decir mi edad. Yo creo que la de un año es la peor crisis del mundo. Cuando te enteras que te están cronometrando. O sea, tú estás tan tranquilo cagándote encima y de repente te llega uno y te dice, ¡uno! Es que mierda, no puedo andar, no me puedo joder, hijo de puta, ¿qué coño te voy a hacer? Mi abuelo va a cumplir 101 años. Yo creo que ahí ya se te ha pasado. O sea, no estarás jodido por la casa, en plan, estás tancando mi carrera hacia la muerte. O sea, no... Pensáis en la muerte. Yo últimamente pienso mucho en la muerte porque hace un par de meses enterramos a mi tío Carlos. Y esto es un poco de trasfondo histórico. Mi padre son siete hermanos, ¿vale? Y son siete hermanos muy parecidos entre ellos. Son prácticamente idénticos. Es muy difícil distinguirlos. Esto os juro que es verdad. Mi padre se llama Antonio Francisco y tiene un hermano que se llama Francisco Antonio. ¿Vale? Os juro que es verdad. Yo cuando se juntan no les sé distinguir. Son como todos putamente iguales. Es como... Yo me siento como Blancaniello desde el primer día de rodaje. ¿Sabes? ¿Vale? ¡Ey! ¡Chiqui! Eh... ¡Nano! Eh... ¡Gracias!